Un hecho totalmente atroz se llevó en el inicio del juicio realizado en los juzgados de Managua, donde el sujeto Cristian Azael Asencio Asencio, de 47 años de edad, asesinó a su anciano padre Ernesto José Asencio Garay, de 95 años, matándolo a sangre fría de golpes con un bastón y luego rematándolo con una pala en el cuarto de habitación donde descansaba su anciano padre, hechos ocurridos en el barrio Domitila Lugo. Procedió a tomar un bastón de madera de la víctima que mide 92 centímetros de largo, con un total con el cual menospreció hacia la vida de su padre y le propinó varios golpes en la cabeza, en el costado izquierdo a la altura de la costilla hasta fracturar dicho bastón. Acto seguido, el acusado se armó de una pala de hierro punta cuadrada que mide 1.7 de largo y con dicha pala continuó golpeando a su anciano el indefenso padre en diferentes partes del cuerpo, entre ellas el rostro, cabeza, costilla y tórax, hasta provocarle la muerte debido a la insuficiencia respiratoria causada por fracturas costales del tórax inestable y laceración pulmonar. Según las declaraciones testimoniales del oficial Brian Ortiz, que descubrió la escena, afirmó que el asesino ya estaba harto de su padre, ya que tenía 12 años cuidándolo. El señor fallecido tenía signo de violencia, entonces él le dice que ya lo tenía harto, que ya llevaba 12 años cuidándolo y por lo cual se había creado que por eso lo había matado. En ese momento, como estaba cerca del cuarto, la teniente Yesenia me llama para retenerlo, con lo cual le informa a la jefatura del distrito 4 porque estaba alterado en ese momento el ciudadano y nos mandaron una patrulla de apoyo por cualquier cosa. Y como si fuera poco, sin remordimiento alguno, el acusado tomó el cuerpo de su padre ya fallecido y lo colocó debajo de la cama y limpió las evidencias con un lampazo. La fecha brindada para la continuación del caso quedó estipulada para el día 17 de junio del corriente año para continuar con el proceso de este acto que no quedará impune. Con imágenes de Guillermo Cano, informó para Crónica TN8, Mario Sánchez.